Grupo Cero Televisión Buenas noches Como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta Y esta noche nos acompaña Isabel Giral, la doctora Isabel Giral ¿Qué tal Isabel? Buenas noches Hola Alejandra, buenas noches ¿Cómo estás? Bien Isabel es médico acupuntora y lleva muchísimos años trabajando con acupuntura Y es presidenta de SESM de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa Y vamos a preguntarle sobre un problema que estamos viendo mucho ahora los médicos Y sobre todo los médicos integrativos que es el Long Covid o el Covid persistente o el síndrome post-Covid Bueno Esta maraña de síntomas Cansancio crónico es uno de los más frecuentes Alteraciones menstruales comentábamos el otro día también Muchas mujeres entran en menopausia después del Covid o mujeres que están entrando en menopausia Vuelven a tener otra vez las menstruaciones, hay como un desarreglo hormonal ahí Dolores musculares crónicos, febrícula persistente, cefalea, alteraciones sexuales también Un montón de alteraciones disautonómicas, de hipertensión, frecuencia cardíaca variable, taquicardia, bradicardia Entonces bueno, queríamos saber un poco cómo puede ayudar la acupuntura y la medicina china en general Y si quieres un poco más la medicina integrativa, que tú eres integrativa, parte acupuntura Por ejemplo en el cansancio crónico, vamos a ir viendo un poquito cada síntoma Si te parece cómo podemos abordar con la medicina china Y cuál es la concepción también de qué es lo que sucede con estos pacientes Qué es lo que les pasa desde la concepción de la medicina china Bueno, primero de todo gracias por invitarme a Alejandra de nuevo, encantada Gracias por estar aquí La medicina china y la acupuntura, pero sobre todo las bases de la medicina china Es muy interesante porque estudia como la medicina integrativa el cuerpo humano desde un todo Y todos estos síntomas los podemos explicar según el concepto de la medicina más tradicional china De forma global también Entonces es como si el COVID de alguna manera bajara a lo que en medicina china llamamos la esencia vital Como si la pila de la vitalidad que tú guardas desde tu niñez hasta donde estamos ahora Hasta el momento que te pilla el COVID, de golpe baja de fuerza De hecho vivir ya es un poco gastar esta pila Y algunos la gastan más intensamente que otros por opción personal o por la vida en sí misma Pero es verdad que el COVID lo que hace de alguna manera es disminuir esta vitalidad Y por eso todos estos síntomas son síntomas que son síntomas de falta de vitalidad El cansancio, el dolor de cabeza que se exacerba todavía más por la noche cuando estás más cansada O más cansado, la dificultad cognitiva, la falta de concentración, la falta de memoria La febrícula especialmente vespertina Entonces todo esto en medicina china tiene esta explicación de falta de yin, de esencia Y tenemos pues desde luego puntos de acupuntura para mejorar esto Y tenemos también fitoterapia china para mejorar esta esencia Pero sobre todo lo importante es entenderla como una globalidad Claro que decíamos también otras veces que hemos hablado sobre esta energía Que dices desde la medicina china Que a nivel más de medicina convencional se podría leer como que hay una alteración a nivel mitocondrial Que estos virus, igual que los virus, el virus de Steinbach y los virus lentos Afectan bastante a la mitocondria, a su funcionalidad Exacto, esta respiración celular que se ve de alguna manera disminuida Y por tanto no hay un buen recambio energético celular Y entonces, bueno, esto es lo que es importante entender Es importante no ver cada síntoma por separado Sino entenderlo de forma global Y también abordarlo de forma global De manera que cuando lo abordas de forma global También todos los síntomas se van recolocando globalmente Porque la causa interna puede ser esa falta de funcionabilidad mitocondrial O la falta de esencia, como dirían los antiguos filósofos chinos Y dentro de que el paciente lo vamos a abordar de manera global Por supuesto, como siempre Y le vamos a indicar ejercicio, dieta, suplementación ¿La acupuntura trabaja específicamente en algunos puntos para mejorar esta energía? Que me decías que está como... Sí, en medicina china y pero sobre todo en acupuntura Tenemos puntos de acupuntura para restablecer en la mesura de lo posible Esta energía vital Tienen que ver con puntos especialmente del meridiano del riñón Y tienen que ver especialmente con puntos cercanos al ombligo Porque según la medicina china, cerca del ombligo es donde nos llega la energía de nuestra madre Y allí es donde está el pozo de energía que llaman ellos Todos estos puntos son puntos que pueden restablecer Pueden de nuevo poner en marcha esta vitalidad Y por ejemplo, para los síntomas ¿También habéis trabajado con mujeres que tienen estos desarreglos menstruales después del COVID? O también hemos visto que después de la vacuna Porque producen síndromes parecidos Como la respuesta inmune del organismo Es lo que realmente provoca los síntomas Claro, sí, sí Hemos tenido en la consulta bastantes mujeres con síntomas relacionados con la sangre de su menstruación O menstruaciones que se alargan demasiado O menstruaciones que se paran O menstruaciones más dolorosas Más dismenorrea Con más coágulos Y por tanto, de alguna manera Con más dolor debido a la contracción uterina Y para ello lo que tenemos que hacer es poner en marcha esta sangre Volverla a dinamizar Es como si tanto el COVID como la vacuna De alguna manera tienen esta acción de enlentecer la sangre De tener un poco de efecto trombótico Y por tanto, esto es lo que estamos viendo Especialmente también en mujeres vacunadas Y la acupuntura hemos visto que va muy bien Porque la acupuntura tiene esa fuerza de desbloqueo Y además un desbloqueo sin usar farmacología Es un desbloqueo porque moviliza los meridianos Moviliza el chi, moviliza la energía interna del cuerpo Y además tiene un efecto que tú antes lo comentabas Sobre el sistema autonómico Que esto de alguna manera también está demostrado científicamente Pone en marcha, regula Más que pone en marcha el simpático y el parasimpático Pero regula el sistema autonómico Y el cuerpo se resetea En alguna mesura Sí, porque hay muchos pacientes Como comentábamos Que tienen una disautonomía Después del COVID O después de haber sido vacunados Y bueno, pues eso Cursa con taquicardias Con variaciones además De estar tumbado a estar de pie A lo mejor varía la frecuencia cardíaca A 70-80 pulsaciones Que no es mucho menos normal Y hoy en concreto he visto dos pacientes Una que ha pasado Dos pacientes que han pasado el COVID Que además de tener esta taquicardia Y estas palpitaciones Me han dicho Les he preguntado Porque en medicina china el corazón Tiene que ver también con el sueño Y tienen tendencia a tener más insomnio Y además cuando duermen sueñan mucho Que eso en medicina china Se llama un síndrome de calor Que puede ser calor por vacío Calor por debilidad De calor en el órgano Que nosotros el órgano es más que el órgano mismo Sino toda una galaxia De fisiología Que está alrededor del corazón Están soñando muchísimo También por esta disfunción Me ha llamado la atención Que lo he visto hoy en dos pacientes También hay muchos síntomas Bueno, también hay síntomas oculares Que ahora un oftalmólogo español Acaba de describir Que hay una conjuntivitis por COVID Pero mi sensación es que produce más Que una conjuntivitis solamente Porque hay muchos pacientes Que refieren disminución de la agudeza visual Después de esto También tenemos puntos de acupuntura Para abordar esta alteración Sí, además los puntos de acupuntura Alrededor de los ojos Que son pues Como el 14 vesícula viriarta Y yang Aquí tenemos el 1 y el 2 de estómago O el 1 de vejiga Son puntos muy agradecidos Porque son muchos puntos Muy activos Que llevan mucho yang Hacia los ojos Y por tanto Aunque una persona No tenga problemas en la visión Solo con que estimule O ponga alguno de estos puntos Ya ves que tienes la visión más clara O sea que Con acupuntura se puede No solo con puntos en los ojos Pero podemos ayudar A que llegue más chi a los ojos Y la visión pueda ser más clara También recordaba que dices esto De la visión más clara Que hay algunos pacientes Que tienen vértigo también Después del COVID Es como si produjera Una pequeña laberintitis O una inflamación Ahí a nivel del oído interno Que les produce Sensación de mareo Sensación de vértigo permanente Que también es un síntoma Sí Y esto Podemos de alguna manera Mejorar la función Del oído interno Pero también a veces Es debido a que El corazón Perdón A que la cabeza No llega suficiente energía A la cabeza Porque la cabeza está muy arriba Tenemos que mover Esa energía hacia arriba Y si la esencia vital Está baja No acaba de llegar A esta energía De hecho es una cosa Que vemos en gente mayor Que tienen este mareo Con sensación de cabeza vacía Y en el post-COVID También pasa esto Porque falta Esta esencia vital Que suba el chi Hacia arriba Sí, la niebla mental También que decías antes Esa sensación De que cuesta más pensar Se olvidan palabras Cuando vas a hablar No encuentras la palabra Es como que quedan lagunas En la memoria Sí, sí El cerebro consube Muchísima energía Y entonces Cuando el cuerpo Tiene menos energía Pues se encarga De que llegue más Al pulmón O al corazón A funciones vitales Y lo del pensamiento Pues ya vendrá después Pero claro Lo echamos en falta Desde luego Bueno Y lo que te preguntaba Lo que decíamos antes Que también estos síndromes Se observan No solamente Aunque yo no lo he visto Descrito en la literatura Como tal Que se hable de post-COVID Post-Vacunal Pero sí que es verdad Que en la clínica Lo estamos viendo Que los pacientes Que no han pasado el COVID Aparentemente Pero que sí se han vacunado Con dos, tres dosis Estamos empezando a ver Algunos de estos síntomas Que hemos hablado Para los pacientes post-COVID También con las vacunas Después de las vacunas No sé si tú las ves Sí, y de hecho No sé si se están recogiendo Suficientemente Porque a veces son síntomas Que parecen leves Pero hacen un poco La vida imposible Por ejemplo Dolor muscular Dolor en el brazo Que después se irradia Hacia el trapecio E incluso después Te puede llegar Al otro trapecio Todos los síndromes De la menstruación Un poco también La cabeza nublada Que no son cosas Muy graves Cansancio Exacto No son cosas muy graves Pero están allí Y a veces Cuestan de revertir Y tenemos que estar Por tanto Yo siempre aconsejo Tomar omegas Después de la vacuna Tomar vitamina D O sea Tratarlo como un poco Que sea Que fuera un COVID pequeñito Claro, también El ajo negro Decíamos también Para evitar los problemas Esos de protrombóticos Bueno, los omegas también Y esto puede mejorar También a los pacientes Estamos viendo Muchos pacientes Tanto después de la vacuna Como después del COVID Que les cuesta recuperar O pacientes que Habías tratado Para Por ejemplo Yo he visto una paciente Que ya la estaba tratando Para un dolor de cabeza Muy grande que tenía Ya pasa Y con la vacuna Ha empeorado O sea Ya estaba mejorando Y ha vuelto para atrás Es interesante que digas esto Porque eso es otra de las cosas Que está pasando Que si tenías Alguna patología El COVID La va a empeorar Casi seguro Vamos a ver Una patología autoinmune O cefalea O neurodegenerativa Parkinson, demencia Eso se empeoran Bastante esos pacientes Me da igual Que patología era Las cuestiones Volver para atrás Porque inflama más Exacto Y es interesante Claro Que la acupuntura Va a intentar restablecer Esta energía Independientemente De que haya virus O no haya virus De que sea Postvacunal O postviral Porque lo que estamos haciendo En realidad restablecer La circulación De la energía Por decirlo de alguna vez Exacto Restablecer otra vez El chi Y desde luego A veces no es suficiente Con acupuntura Necesitas fitoterapia Necesitas Sorto molecular O necesitas Homeopatía Pero ese punto Que tiene la acupuntura Que tiene la acupuntura De resetear Que yo siempre digo No te curo yo Eres tú mismo Y yo solo doy la señal Para que lo haga Ese punto Es muy interesante Claro Lo que decíamos De intentar Estimular los mecanismos De reparación corporales Exacto Que el mismo lo haga Y tú de alguna manera Por eso es tan difícil Con acupuntura Y también con medicina Integrativa En general Hacer daño al paciente Claro Porque lo que hacemos De alguna manera Es darle las herramientas Para que el propio cuerpo Se restablezca los sistemas Sería como apagar el ordenador Y volverlo a encender Sin apagarlo de todo Pero que Resetealo Y otra vez Que se ponga en marcha Muy bien Pues nada Isabel Muchísimas gracias Por habernos acompañado Debo llamar seguro En otra ocasión Y bueno Que la gente sepa Que la acupuntura Puede estar dentro De un abordaje integrativo Y que nos puede ayudar Con ciertos síntomas Que como tú dices No amenazan la vida Pero son súper molestos Para la cotidianidad Del paciente Incluso hay gente Que todavía está de baja Después de 8 meses Del COVID Porque no ha podido Volver a incorporarse Pues está muy cansado No logra concentrarse No logra prestar La atención suficiente Y sobre todo Que todas estas herramientas De medicina integrativa Acupuntura Etcétera Lo que hacen es De alguna manera Es acortar El periodo de recuperación Esto es lo que queremos Perfecto Pues Muy bien Una buena frase Para cerrar el programa Muchas gracias Isabel Gracias a todos Y un saludo A todos los telespectadores Y nos vemos El próximo jueves Con otro programa De Tu Salud Muchas gracias Muchas gracias a todos ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 10 940 10 940 950 105 10 10 11 11 12 16 18 Gracias.